Hola, soy Richard Bravo Moreira, director de esta profesión de David Silvestre, profesor y compañero y mi servido jurado solicitador. Es un gusto hablar sobre la vida y las obras del general de Noel Farras y el antecedente histórico de la creación de nuestro instituto. Vida y obras del general de Noel Farras. El general de Noel Farras nació hoy en la provincia de La Reina, el 25 de junio de 1842. Con el cita Francisco de Quintos, el 28 de enero de 1912, fue una política militar, máximo representante del liberalismo radical y popular. Fue presidente durante los periodos de 1895 a 1901 y de 1906 a 1901. Fue hijo de Comercio Español, su administración de Manuel Gonzalo José, de la señora Matividad Delgado. En lo que dice la libertad y de José en su vida, en su vida casa, la libertad y la libertad y el ALEXANDRO. Segundo cumbre su gente y su cada uno de los días. Ante como el de nuestro corazón es la de la gracia, se le dedicó con el liberalismo antiferencial, a un día que posteriormente no anunció como el liberalismo radical y catalán. Muchos de los presidentes decían por eso, y por lo menos la madre y la gente, pero una de las tradiciones comunes con el bien cruzador. Los profesores no nos acaracaron, las relaciones comunes, la relación entre los trabajadores y las tierras en la fuerza. Son los colegios militarios de la República, con todos los normarios de la estación, con todos los colegios de la América del Abre, y la relación de la corporación de la mujer en la vida pública. Una es esta crisis que es lo que soy. Nada soy, nada valido, nada me tengo. La tierra para todos, todos los colegios de la gente, con todos los colegios de la mujer en la vida pública. A continuación, después de la edad, los decedentes históricos de la creación de la mujer en la institución. Unidad educativa, en la región de Guadalajara, es a partir de seis procesos de creación de la mujer, con sus respectivas organizaciones, y pertenidos, y pertenidos, de muchas ganas. Se parte con la familia, con sus primeros pasos, desde esta rica, en 1848. Luego, en la escuela, los primeros pasos, el 3 de marzo de 1849, el 4 de marzo de 1849, y finalmente, el 19 de marzo, el 19 de marzo, el 19 de marzo, el 19 de marzo, el 2 de 2006. Entonces, la biblioteca, por recorrección ministerial, la institución es denominada, unidad educativa, particular, para la revolución. Debido al recabimiento, por parte de los representantes, de los estudiantes, al tener los liderazgos, los estudios, la institución ha sido destacada, muchas personas, siglas y que sabemos, de donde hay instituciones, donde destacan, las organizaciones que hay, no tanto adémicas, como mamás. Esto es lo que voy, y gracias por su enorme energía, que, hace muchos años, hace 20 años, de servicio de carrera, en el número de las ciudades, mas de los costes, y más de ellos. Y vamos a destacar, que es una publicada, que es una gran violencia, de las comunidades que se crean, de alta calidad educativa. Gracias.